Tiene 1500 metros cuadrados de taller, dos naves, dos puentes grúas, 500 metros de oficina y os voy a decir ya que nace casi lleno, casi ya lo tenemos lleno de máquinas. Está cerca del aeropuerto, es una cosa importante también para muchos fabricantes de máquinas herramientas, está cerca de ITP que es la empresa tractora, está en el núcleo tecnológico de Vizcaya, bueno yo creo que ahí no tenemos ninguna queja. Y este es el layout del centro tal como va a ser y ya está siendo, las máquinas de mecanizado a la derecha, cuatro grandes máquinas que ahora veremos, células robotizadas, una sala con todos los elementos para impresión 3D, medida, etc.